¡Oh my god! Más aún cuando es en modo club Donde pasa que somos Por lo general o normalmente somos 22 personas Esperando a que se arregle Esto, ¿vale? Esto suele suceder Cuando el portero se pone de capitán Así es que el portero no puede ser capitán Si no ocurrirá esto, ¿vale? Y puedes decir, bueno Son un minuto Dos minutos ya, pero es que luego hay otra falta Y sucede exactamente lo mismo Y el partido se puede alargar una eternidad Yo por ejemplo en mi caso Concreto, que yo no juego de portero Sino de extremo izquierdo Si me cojo el capitán Puedo jugar el partido con normalidad Pero según termina el partido Se me queda congelada la pantalla y tengo que reiniciar Así es que yo tampoco puedo ser el capitán De mi equipo, ¿qué os parece? Bueno, pues son este tipo de cosas que Suceden en modo club y que no arreglan ¿Vale? Que no las arreglan Es bastante Lamentable, ¿no? La gente, o sea, los patrocinadores No invierten dinero en este modo de juego Y lógicamente A Sports no va a hacer nada Por arreglarlo, ¿no? Hasta que no Hasta que no les dé dinero No les produzca dinero No intervengan los patrocinadores O no empiecen a cobrar Pues por poder jugar Bueno, estáis viendo esta jugada Que hemos visto, ¿no? Cambiamos de tema Esta jugada que hemos visto Que nuevamente O sea, otra pérdida de tiempo De la leche, ¿no? Porque el jugador se queda ahí Lo veis, ¿no? Oculto detrás del palo Con el brazo retorcido Parado Eh... No sé Nosotros Algunos se pueden mover Otros no Bueno, es bastante Lamentable, ¿no? Que pasen este tipo de cosas Yo... Es que, a ver Nos reímos, ¿eh? Porque nos reímos Pero por no llorar, ¿no? Porque que esto te pase, por ejemplo En un partido oficial Que se pueda dar el caso Bueno, pues es bastante Bastante patético Que haya una publicidad O una propaganda De este tipo Eh... A estas alturas Con un juego A medio acabar, ¿no? O sea, me parece Bastante, bastante lamentable Bueno Más cositas Más cositas Y cambiamos ahora de tema Fijaros la cagada De mi portero Que ha cometido falta Y si os dais cuenta Arriba a la derecha Da la ley de la ventaja Pero justo se acaba En la línea de gol Y no... Y no es ni gol Ni falta, ¿vale? Y podéis decir No, es que igual ha pitado Falta del jugador Sobre el portero O algo así Y te dio a ti La ley de la ventaja No Vais a ver ahora Como, bueno En la jugada Siguiente Bueno Eh... Al portero Le van a sacar Tarjeta amarilla, ¿vale? Le sacan tarjeta amarilla A Courtois Primero la cagada de Courtois ¿Vale? Que es uno de los porteros Con más media del juego Que cometa un fallo Así de Garrafal O sea, me parece increíble Pero es que después Eh... El chaval Mi rival, ¿no? No mete gol Eh... Porque no le da ganar el juego Es que es así Es que es absurdo Joder, es absurdo Como en este caso Por ejemplo, ¿no? Fijaros Aquí me voy con Dembélé Y bueno Me pitan falta Y la pitan ¿Vale? Pero no os habéis dado cuenta De una cosa Estoy casi seguro ¿Vale? Fijaros en el árbitro Fijaros en el árbitro Os pongo la cámara de tienda Eh... Está súper mal colocado ¿No? Pero ya se recoloca ¿No? Automáticamente se recoloca Se teletransporta Ahí como por arte de magia Y se recoloca en su sitio Bueno, lamentable Lamentable Como este penalti, ¿no? Es un jugador Que no estoy manejando yo Fijaros No lo manejo yo Y de repente Pita penalti Pita penalti Además se cambia solo Pero ya había pitado penalti Y a la hora del disparo Fijaros La barra y media Que ha cargado Eh... Con Touré Así es que el balón Debería de ir a media altura Me tiro a media altura Y el balón sale A toda la escuadra ¿No? Bueno, cositas del squad battle ¿No? Que... Que... Bueno, meten gol cuando quieren Fijaros esta jugada Esto también es modo club ¿Vale? Es bastante curioso Aquí Bueno, yo... Yo ahí lo dejo en el aire ¿Vale? Pero... No le da al balón, ¿verdad? O sea, no llega a haber contacto Con el balón Ni del delantero Ni la posterior parada Del portero Porque no toca el balón El portero O sea, es como que... Como que hay 20 centímetros De distancia del balón A la pierna del jugador Y... Y otros tantos A los guantes del portero Pero bueno, en fin Seguimos... Seguimos otra, ¿no? Bueno Eh... El partido se queda pillado ¿Vale? Esta es otra de las cosas Que suele pasarnos ¿Vale? Estamos en un partido de temporada Vamos ganando 3-1 Y nos da el partido por perdido Porque se nos queda pillado el juego ¿No? O sea, estas cosas no pueden pasar Si estamos hablando de competición ¿No? No pueden pasar O los penales Bueno, fijaros que falta increíble Que el árbitro no pita Fijaros que el juego sigue El juego continúa ¿Vale? Aquí no ha pasado nada Vamos a verlo repetido Porque la falta yo creo que Vamos Como una catedral, ¿no? O sea, un pedazo Fijaros que patada Que entrada Y el árbitro no pita gol Bueno, otra cosa Por ejemplo Esto es un bug En... En el camino, ¿no? Jugando el camino Y fijaros que Se queda el marcador Eh... Es 4-0 Tal Minuto 60 y pico De partido Que lo vais a ver justo ahora Debajo del marcador ¿Veis? Minuto 61 y tal Pero el marcador es Eh... Un partido de modo club ¿Vale? O sea, y la parte de abajo Si os dais cuenta Está Steven Que es nuestro portero Y un tal McCown También ahí Bueno, otra cosa Es lo de los penaltis Fijaros Fijaros que penalti Fijaros que penalti me lanza Y fijaros por donde pasa el balón O sea ¿Qué debería de haber hecho yo Para poder haber parado Este... Este balón, ¿no? O sea ¿Qué quiere decir? Yo me he tirado correctamente Él ha tirado el balón Hacia un lado Yo me he tirado correctamente Y sin embargo Eh... Bueno, el balón entra, ¿no? Porque el balón entra Justo por el único hueco Que podía entrar Entonces Esto es totalmente aleatorio, ¿no? El juego hace lo que le da la gana Y yo, pues mira Competir así En cualquier modo de juego Que sea FIFA Me parece Muy lamentable Muy lamentable Por parte de No puedes competir a un juego Que el juego hace Lo que le da la gana Aleatoriamente, ¿no? Aleatoriamente Y además Favoreciendo claramente En ocasiones a uno Y en ocasiones a otro Fijaros Eh... Como se me tira encima El jugador No pita falta, ¿vale? No pita falta de ningún tipo Eh... Ahora un penalti Un penalti que dices ¿Un penalti? ¿Un penalti de qué, no? Es un penalti Que... Que fijaros Fijaros qué patada le mete Ahí, ¿vale? Y no pita nada el árbitro Fijaros, fijaros A cámara de ventaja Fijaros No hay contacto con el balón Ninguno Le arrasa Pita Es una especie de ley de la ventaja No sé ni siquiera por qué Porque no la... No pita la ley de la ventaja Justo cuando le comete falta Y sin embargo, bueno Pues ahí está, ¿no? A veces a favor A veces en contra, ¿no? Bueno, vamos a ver Eh... En este gol Lo que os quería enseñar Es esto, ¿no? Los jugadores invisibles ¿No? ¿Veis cómo recoge el balón Y se va? Se va el balón solo, ¿no? A su sitio Pero el jugador no aparece Por ningún lado, ¿no? Ese jugador es Cristiano Ronaldo ¿Vale? Para que lo sepáis Bueno, otra estafa, ¿vale? Una estafa Pero increíble, ¿no? Bueno, yo estoy intentando Comprar a este jugador Eh... Por 1400 monedas Se acaba el tiempo Ya es mío, ¿no? Ya es mío Bueno, pues Le intentas dar al botón Para meterlo en el club Y no... No puedes, ¿no? Fijaros, ¿no? Eh... No tengo el jugador Y digo Pero si lo he comprado Y se ha acabado el tiempo, ¿no? Está bastante claro, ¿no? Lo que ha pasado, ¿no? He intentado comprar el jugador Por 1400 monedas Se ha acabado el tiempo Nadie más ha pujado Es para mí, ¿no? Bueno, pues sí Alguien más ha pujado A 1500, ¿vale? Y a mí No me han dejado Eh... Pujarle otra vez, ¿no? O sea Bueno, a ver ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto, no? En fin En fin Bueno, cositas No cositas Cositas como que acabáis de ver Que acabo de ganar un... Acabo de perder un partido Por dos goles a uno Lo acabo de perder Por dos goles a uno O sea Que yo he metido tan solo un gol Y sin embargo Me van a dar recompensas Dos recompensas Una por meter un hacktick Con goles de calidad En un mismo partido O sea En este partido Y otro por dos asistencias De la Bundesliga Os aseguro que no tengo Ni un solo jugador Eh... De la Bundesliga ¿Vale? Así es que... Bueno En fin Bastante lamentable ¿Habéis visto lo que ha pasado Con la portería? Sí, bueno Sé que hay cosas peores Con el tema de las porterías Pero bueno La verdad es que a mí No me ha pasado Que no haya porterías Pero tengo ahí Por ahí algunos clips Que no son míos Por eso no los quiero mostrar ¿Vale? En otro capítulo Los mostraremos Pero bueno Fijaros, ¿no? Como golpea el balón En la portería Que por cierto Está descuadrada Si os dais cuenta Y con el golpe Con el impacto del balón En el palo Se vuelve a cuadrar ¿No? Se levanta la portería Y se vuelve a cuadrar Bueno Tenemos más Fijaros El portero que se tropieza Y bueno Goles lamentables Goles lamentables Porque fijaros ¿No? O sea A ver A ver Lo que ha pasado Vamos a Vamos a volver a verlo ¿Vale? La repetición La repetición se va a ver Bastante claro Yo creo Lo que ha pasado Y lo que ha pasado Es que nuestro jugador Se tropieza con el portero Lo tumba Fijaros ahí Un jugador tropieza Con otro Después tropieza Con el portero Tumba al portero Al suelo Y acaba entrando El balón O sea No puedes hacer nada Aquí No puedes hacer nada Porque no manejas Yo no estoy manejando Ni al portero Ni a ese defensa ¿No? Que está en el suelo ¿No? Esta es la inteligencia artificial ¿No? Golazo ¿Eh? Golazo tremendo Que me marcan Tremendo Indiscutible ¿No? Esto es squad battle ¿Vale? Bueno fijaros Como mi portero ¿Pero qué hace? Vuelvo a decir Es Courtois Es uno de los De los mejores porteros O uno de los Porteros con más media De todo el juego Si este Si este Es uno de los mejores porteros Y hace este tipo de cosas ¿Qué no hará un portero de bronce? ¿No? Porque madre mía Bueno aquí tenemos Otro gol De mierda en contra ¿No? Bueno fijaros Le hago una cesión al portero Y el portero No controla el balón Ya digo El portero está mal colocado Por eso no controla bien el balón El portero no lo manejo yo Debería estar bien colocado ¿No? Bueno pues fijaros El control que hace Y como el balón Pues acaba entrando para adentro Y coño Ahora igual te ríes ¿Eh? Pero cuando te pasa Te cabreas ¿Eh? Y un montón ¿Eh? Bueno Y por último Vamos a dejarlo aquí Ya digo Tengo más Tengo más clips ¿Vale? Bueno fijaros la jugada Mi rival dispara a puerta La recoge Suárez Y mi portero Otro gol de mierda ¿No? Que el portero se mete el balón Para adentro ¿Por qué no coge el balón? No lo entiendo Y encima Remata Suárez Pero el gol Se lo dan a Messi Bueno chavales Pues hasta aquí el capítulo de hoy Ya digo Tengo preparado Bueno preparado no Pero tengo como para hacer Otro capítulo más Así de largo ¿Vale? Si tenéis clips Y queréis mandármelos Para que siga Siga haciendo esta serie de bugs Pues ya sabéis Debajo en la descripción Tenéis mi correo Me mandáis Me mandáis el clip ¿Vale? Y yo pues en próximos capítulos Si vemos que esta serie Pues bueno Pues tiene buena acogida Y demás Pues seguiremos con la serie ¿Vale? Nada más chavales Nos despedimos aquí Un saludito Dejar ahí un like ¿Vale? Compartir el vídeo Para que más gente lo vea Y así más gente Me envíe clips Y podamos seguir Haciendo esta serie Un saludito chavales Chao chao